Si la preguntas por qué la quiero, porque la quiero es la respuesta Surcando las olas hasta la cresta, me he empapado las letras de los mejores Amo el rap de Zaragoza, allí los raperos son de otra pasta Si la preguntas por qué no puedo, no hay respuesta Soplando las velas pero sin fuego ni amigos ni tarta Porque me dejo la piel por lo que me mata Dejando el pabellón bien alto hasta cuando la gente falta Algunos somos felices haciendo poros o bailando con lobos Mientras se van derritiendo los poros Nadie se mancha para sacarte del lodo, ya sabes todos Digo todos moriremos solos Con el tiempo se pierde el encanto Si el hechizo es barato o si la magia se queda en un cuento Si te das cuenta que ni el sexo es para tanto Y que la miel depende de con quién la estés tomando Pero la música es sagrada, la única para sacar la luz de tu alma Yo del rock cogí el calor, del soul cogí la voz Del jazz, el virtuosismo y del pop no cogí nada Pero tú, que existes antes de que yo naciera Tú, que haces buena pareja con cualquiera Tú, que sonarías bien aunque nadie te oyera ¿Qué haces con un tipo como yo? Tú, que me acompañas en la carretera Tú, que me hablas como si me conocieras Tú, que sonarías bien aunque nadie te oyera Tú, que haces con un tipo como yo En mil batallas siempre como Diego Costa No hay sampleo que sustituya al sol y su puesta Estoy lejos de neymares, de cristianos y leos Porque no están dentro de mi realidad Que tanto cuesta, ya no juro Deje de prometer y de olvidar Ya que las dudas que ayer eran mis sombras Hoy son mi escudo, las delicias me tiene De crío, de nieto, de las personas mayores Aprendo el futuro ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el yin? ¿Cuál es el yang? ¿Cuál es el príncipe? ¿Cuál el bufón? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el índice? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu página del códice? La mía es solo el hip ¿Quién es el libre? ¿Quién es el mártir? ¿Quién el esclavo y quién el líder? ¿Quién es real? ¿Quién es complejo? ¿Quién es simple? ¿Quiénes están Cuando por fin los necesites? Siempre la misma canción Pero tú, que existes antes de que yo naciera Tú, que haces buena pareja con cualquiera Tú, que sonarías bien aunque nadie te oyera ¿Qué haces con un tipo como yo? Tú, que me acompañas en la carretera Tú, que me hablas como si me conocieras Tú, que sonarías bien aunque nadie te oyera ¿Qué haces con un tipo como yo? Por ti, por enseñarme a no decirme rindo Se apaga el mundo en mí Sí, por otro amanecer distinto Se acaba el mundo en mí Por todas esas cosas que aún no te conté Y me siento culpable Por ese destino que yo contigo luche Por no llegar tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!